500 800 800 9 millones 9 millones 200 200 500 500 800 no 9 millones 500 1 9 millones 500 2 9 millones 500 3 señoras y señores disculpen bien miren todo lo que tengo en la pista largo y profundo viene el ancho viene la plata viene la línea 9 millones 500 1 9 millones 500 2 9 millones 500 3 9 millones 500 izquierdas voy va nada por acá nada por allá 9 500 1 9 millones 2 9 millones 500 ven y se va 1, 2 9 500 20 y voy ¿estás seguro que no te des 800? no 1, 2 9 millones 500 20 y voy Fue y fue